Good morning, buenos días. Vamos a arreglar a Ali para que podamos comenzar el día. ¿Me lo abres? Thank you, thank you. ¿Qué te ponemos? Creo que le vamos a poner un vestidito porque hace calor. Tiene un montón de ropa bien bonita, no sé qué le voy a poner. Oh, ese está cute, pero creo que ese está un poquito grande. Me gusta mucho este, creo que este le voy a poner. Ali, ¿te gusta este, mamá? Mira, mira, ¿te gusta? ¿Sí? ¿Este? Sí, le gustó. ¡Ay, mi baby! Ali, ¿te gustó tu afe? Oh, ya se va, ya se va. Ay, sus zapatitos bien cute. A ver, párate, mamá. Ven, ven, ven. Ven, vamos a caminar, vamos, vamos. Vamos a caminar, vamos a caminar, vamos a caminar. Wow, he's so cute.